Sí, la verdad que súper contento por poder seguir aquí en el club que quiero, en el club que quiero estar y nada, deseando de comenzar, de intentar volver a estar donde este club se merece, a intentar poder repetir la primera temporada en la que estuve y nada, ya te digo que un día muy bonito para mí. Bueno, desde prácticamente el principio de las vacaciones me comentaron y la verdad que ha sido todo rápido, no ha habido problema ninguno porque por mi parte es problema cero, al final es donde yo quiero estar, ya te he dicho antes que quiero repetir la primera temporada que estuve aquí y sé de lo que soy capaz, de lo que puedo dar y el club en ese aspecto piensa como yo y súper contento de haber llegado a esta renovación. Sí, yo era algo que quería hacer antes de empezar la temporada, porque al final uno quiere empezar, estar centrado en su trabajo y no darle muchas vueltas a lo demás. Y bueno, ha sido así, me voy y empecé la pretemporada con todo arreglado, con todo firmado, con la cabeza limpia para poder trabajar al 100%. Sí, bueno, la pasada, porque la anterior fue todo bien, la pasada, bueno, no tuve los minutos que hubiese querido, pero bueno, al final estamos ya en otra temporada, aquí en el fútbol para lo bueno y para lo malo todo cambia muy rápido y bueno, mi expectativa es ponérselo lo más difícil posible al entrenador, darlo todo donde el míster me pida y bueno, ayudar al equipo en todo lo que esté en mi mano para, como te he dicho, estar ahí arriba, que es donde este club se merece. Bueno, hoy la verdad que tampoco hemos tenido tiempo para mucho con esto de las pruebas, imagino que en estos 11 días que vamos a ir ahora a Jerez habrá tiempo para todo, pero bueno, siempre es bonito el volver a encontrar a todos tus compañeros, a todo el cuerpo técnico, a los fisios, los médicos y bueno, mucha broma a la gente ahora sufriendo un poquito con las pruebas médicas y bueno, como te he dicho, ya tendremos tiempo ahora en Jerez para vernos detenidamente. ¡Gracias!